¿Sabía usted que según la Asociación Nacional de Rialtors, menos del 3% de los compradores y de los vendedores venden o compran su casa a través de un open house? Hola a todos, soy Carlitos Zapata de Pitbull Team con ESP Rialtors. Esta técnica se usa a menudo porque es difícil aprender el marketing digital y el miedo a la tecnología puede ser muy abrumador para muchas personas. Afortunadamente aquí en Pitbull Team nos especializamos en el uso de prácticas innovadoras del siglo XXI y todos nuestros hogares reciben una exposición digital masiva. Nuestras casas aparecen donde los compradores están buscando. De hecho, en la Asociación Nacional de Rialtors, el 93% de los compradores están en línea cuando inician su búsqueda. Nuestra especialidad es la exposición en línea de nuestras casas aquí en Pitbull Team. Veremos uno de los problemas. La mayoría de las casas todavía se venden de manera que se les enseñó hace 20 años o incluso hace un año. Como lo saben, estas técnicas son obsoletas simplemente porque no son efectivas al mercado actual. En el pasado se confiaba mucho en hacer un open house, práctica tradicional, porque no teníamos ni internet ni el uso de las redes sociales. Nosotros nos especializamos en exponer su casa a miles de personas y podemos reorientar nuestras casas a personas que anteriormente han mostrado interés en una casa similar a la que estamos vendiendo actualmente. Y esa casa podría ser la suya. Nuestra empresa se especializa en llegar a las masas y esto es muy importante porque según la Asociación Nacional de Rialtors, el 67% de los compradores van a una casa que vieron por internet. Por lo tanto, dominar el marketing digital, las redes sociales es imperativo. Contratar a una gente que domine y tenga la capacidad de hacerlo. Y esto le representará más dinero a su bolsillo. Crear una huella digital y apuntar a los compradores es tan importante para nosotros cómo dar a nuestros vendedores un toque de alta calidad, negociación experimentada y un servicio al cliente excepcional. Creemos que es esencial darle a su hogar una exposición que se merece y brindarle la experiencia y el servicio al cliente que usted espera. A pesar de que las casas se están vendiendo debido al inventario limitado, todavía sabemos que la falta de exposición de marketing terminará costándole a nuestros vendedores más de lo que creen. Por lo que vamos más allá, y sé que todo el mundo conoce un Rialtors, pero asegúrese de dejar su activo más valioso en manos de expertas que verdaderamente estén calificadas para vender, comercializar y negociar a su nombre. Llámenos, se sorprenderá como el nivel de servicio y la estrategia única que usamos para vender su casa. Y no se olvide, vendemos casas tanto pequeñas como grandes y todos obtendrán el mismo plan de marketing digital especializado de 97 puntos, que es relevante en este mercado actual. ¡Suscríbete al canal!